...del juego. Vale, otra vez para adentro. Ya armado... Grand Prix... Espérate. Ya os he terminado la clasificación, que luego se me olvidan. Grand Prix... Clasificación... Seguimos en el puesto. 9.900... 99.900... Todos los primeros son chinos. Mal rayito. Tienen el juego apoderado. San... A ver si sale ahora bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De nada chicos. Mañana más. Chao, chao.